¿Qué es la Comisión Asesora de Costas y Playas de Canelones? Esta es una nueva reunión de la Comisión Asesora de Costas y Playas de Canelones. Recordemos que en el periodo anterior, Canelones logró aprobar un paquete de nueva normativa ambiental, la ordenanza forestal, la ordenanza de limpieza y la ordenanza costera. En esa ordenanza se crea esta comisión que lo que busca es que articulen, que coordinen las distintas instituciones del departamento con competencias o intereses en los temas costeros, las distintas direcciones de la comuna, la prefectura, en fin, y organizaciones de vecinos que tienen también incidencia a lo largo de toda la costa. En el día de hoy vamos a estar, por un lado, revisando lo que son los avances del plan de manejo costero, vamos a estar ya preparando la próxima temporada, vamos a estar definiendo algunas intervenciones, como la que tuvimos más temprano en Marindia, otras intervenciones a lo largo de la costa, y vamos a estar revisando algunos aspectos de cartelería y de comunicación. Así que es una reunión de trabajo de un ámbito que creemos que es muy importante, que articule instituciones y organizaciones sociales de toda la costa.